Hoy día vamos a hablar sobre la reactividad de los éteres. Funcionalmente hablando, un éter es un oxígeno conectado a dos cadenas o ciclos donde los R's acá mostrados tienen que ser igual a carbono. Son distintos a hidrógeno, por cuanto si alguno de ellos fuera hidrógeno no tendríamos un éter sino un alcohol. Algunos éteres famosos son, por ejemplo, el dietiléter, utilizado antiguamente como anestésico general, ya no dado su gran inflamabilidad. Y también porque hay otras moléculas de acción mucho más corta. También, por ejemplo, tenemos el tetrahidrofurano, abreviado como THF. También tenemos, por ejemplo, el dioxano. Estos son éteres altamente empleados en la química orgánica como disolventes. Una de las particularidades de los éteres es que se emplean bastante como disolventes. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque los éteres son tremendamente estables. O sea, son de muy baja reactividad química. Tienen muy baja reactividad química, por cuanto el enlace de carbono-oxígeno es muy estable. Y otra particularidad es que son muy buenos disolventes, o sea, no solamente se ocupan como disolventes por su estabilidad, sino porque pueden disolver una gran cantidad de moléculas orgánicas, dado la presencia del oxígeno, que le confiere un ligero momento dipolar. No es 100% apolar, estos éteres no son 100% apolares como, por ejemplo, el hexano, que sería la molécula lineal de 6 carbonos. Este sería el hexano. Sino que el oxígeno ya le otorga un pequeño incremento en la polaridad y eso es suficiente para que amplíen su espectro y puedan disolver una amplia variedad de sustancias. Entonces, como son tan estables, la verdad es que hacerlos reaccionar es bastante difícil. De hecho, eso es bueno, porque si yo quiero ocuparlo como disolvente, yo no quiero que ellos reaccionen en reacciones químicas. Pero lo que nos convoca ahora es ver algunas reacciones que ellos sufren bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se sabe que los éteres en general pueden descomponerse cuando son tratados con ácidos muy fuertes, muy concentrados. Por ejemplo, consideremos el siguiente caso. La reacción del siguiente éter, ciclohexilmetiléter, y vamos a hacerlo reaccionar con ácido yohídrico concentrado. El ácido yohídrico es un ácido muy fuerte, más fuerte aún que el ácido clorhídrico. Recordemos que, contra más grande el halógeno, en este caso yodo es la opción más grande de todas, el ácido es más fuerte porque la base conjugada que se forma es más estable. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en una primera etapa, el éter actúa como nucleófilo y por lo tanto, o como base si le queremos llamar, por lo tanto va a capturar un protón de este ácido concentrado. Se puede protonar. Va a formar así una especie intermedia. Este es un equilibrio que, bueno, obviamente está mucho más desplazado hacia los reactantes. Entonces, el éter C protona se forma una especie intermediaria con un oxígeno positivo. Esto no es para nada estable, ¿no es cierto?, tener un oxígeno positivo. Y tenemos nuestro CH3. Y aquí lo voy a desarrollar para que nos demos cuenta de lo siguiente. CH3, o sea, un carbono de tipo primario. Y por lo tanto, lo que tenemos acá ahora, oculto dentro de la estructura, es un alcohol, por así decirlo. Y este alcohol es un buen grupo abandonante. ¿Por qué es un grupo abandonante? Porque el oxígeno no quiere estar positivo. Por lo tanto, quiere llevarse el par electrónico del enlace sigma, carbón-oxígeno. O sea, lo que puede ocurrir a continuación es que el yoduro formado en esta reacción, recordemos que ahí se forma fruto de la captura del protón, un anión yoduro. El yoduro puede actuar ahora como nucleófilo. Y recordemos, dentro de los aluros, por ejemplo, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. El yoduro es el más nucleofílico de todos. Si los ordenamos por nucleofilia, tenemos que cloruro mejor que fluoruro, bromuro mejor que cloruro. Y finalmente, el mejor de todos, yoduro. Yoduro es un buen grupo abandonante en muchas reacciones, pero, interesantemente, es también el mejor nucleófilo a la hora de tener que actuar en una reacción de sustitución nucleofílica. ¿Por qué es tan buen nucleófilo? Por una particularidad, ácido base que él tiene, y es que es un átomo blando. Eso significa que los pares electrónicos que posee la superficie están bastante separados y los puede compartir con facilidad. No es un átomo duro, como el fluor. Por favor, el fluoruro es duro en cuanto a que tiene una muy baja refractividad, retiene los pares electrónicos y está cargado negativamente, es tan electronegativo que no quiere compartir sus electrones. Pero yoduro sí, y por eso que puede atacar ahora, nucleofílicamente, al carbono del metil. Y aquí nos detenemos un segundo porque alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no ataca al carbono del otro extremo? O sea, ¿por qué no ataca al carbono del ciclo? O sea, este ataque en flecha punteada por esta cara para que salga el oxígeno. Es mucho más difícil. ¿Podría ocurrir? Bueno, teóricamente sí, pero lo que puede atacar por ese lado la verdad es que es despreciable. Es difícil. Podría ocurrir, sin duda alguna, pero el primer ataque, el primero, el más rápido, el más favorable, debido al menor impedimento estérico que tenemos acá, es el ataque hacia el grupo metil. Entonces, este ataque es el primero en ocurrir, dado que aquí tenemos un bajo impedimento estérico. Entonces, se produce el ataque nucleofílico al carbono del metil, lo vamos a destacar, dado que es más accesible estéricamente, se rompe a continuación el enlace carbono-oxígeno, y se forma ciclohexanol y yodometano. Entonces, dibujemos los productos de esta reacción. Se va a formar entonces ciclohexanol y yodometano, CH3I. Ocurre la inversión de Balden. Recordemos que en este caso, este tipo de ataques es lo que se conoce como mecanismo SN2. Sustitución nucleofílica bimolecular, un ataque al carbono con el más bajo impedimento estérico. El otro carbono es un carbono secundario, pero este carbono es un carbono de tipo metil, sin impedimento estérico porque los hidrógenos son pequeños. Entonces, ese ataque se produce. Si tuviésemos sólo un equivalente de ácido yodometano, hasta aquí termina la reacción. O sea, con un equivalente podemos decir que el producto de la ruptura del éter va a ser ciclohexanol y el yodometano, con un equivalente de ácido yodometano. Pero, ¿qué pasa si ocupamos dos equivalentes o un exceso cualquiera de ácido yodiohídrico? La reacción puede continuar, porque acabamos de decir que el ácido yodiohídrico es extremadamente fuerte. Entonces, si todavía hay más ácido en el medio, a continuación podría ocurrir de que otro ácido yodiohídrico protone ahora al alcohol. Es el único que se puede comportar como base acá en este medio. Y, por lo tanto, vamos a tener la formación de un ciclohexanol protonado intermediario que está generando dentro de la estructura una molécula de agua intramolecular. Y ya sabemos que la molécula de agua es un excelente grupo abandonante. ¿Por qué la molécula de agua es tan buen grupo abandonante? Porque es estable, porque el oxígeno sale neutro, recupera su par electrónico, porque el agua aumenta la entropía del sistema. Entonces, con un exceso de ácido y calor, estas son reacciones de descomposición térmica, donde uno, por lo general, tiene que calentar para que esto ocurra. A continuación, el yoduro formado puede volver ahora a atacar, pero al carbono con mayor impedimento estérico. Por eso es que esta reacción ocurre en una etapa posterior. Porque ahora tenemos que este carbono secundario tiene mayor impedimento estérico y, por lo tanto, el ataque acá va a ser un poco más lento que en el primer caso. O sea, esta segunda etapa sería una etapa mucho más lenta, también ocurriendo, por supuesto, a través de un mecanismo de tipo SN2, sustitución nucleofílica bimolecular. O sea, un ataque concertado en que ahora vamos a generar yodo ciclohexano y la liberación de una molécula de agua. Eso ocurriría, entonces, en presencia de ácido. Una observación final. Recordar que para que estos ataques sean eficaces, la disposición entre el yodo y el grupo abandonante debe ser una disposición idealmente de 180 grados. Si dibujamos el ciclohexanol en conformación de silla, vamos a tener lo siguiente. El ciclohexanol dibujado en conformación de silla puede tener el OH hacia abajo o bien podemos tener el OH hacia abajo, pero en ecuatorial. Entonces, vamos a dibujar aquí también ahora los átomos de hidrógeno. Un protón ahí, en el carbono 1. Y el protón acá estaría en esta otra disposición. Entonces, la pregunta que surge es ¿cuál es la posición más favorable para el ataque? Bueno, desde el punto de vista del mecanismo de reacción, acabamos de decir que esto es una SN2. El alcohol, que bueno, va a estar protonado, dibujémoslo protonado, el alcohol va a salir como molécula de agua y el yoduro ataca más fácilmente cuando el grupo abandonante está en una disposición de tipo axial. Ahí tenemos un ataque anti en 180 grados respecto a la presencia del grupo abandonante. Es mucho más difícil este ataque si es que estos tuviesen una disposición de tipo ecuatorial. Recordemos que estas ubicaciones se llaman axial y esta otra se llama ecuatorial porque el ciclohexanol no es el ciclohexano. En general, un anillo de ciclohexano no es plano. Tiene esta conformación de silla que puede adoptar estos dos conformeros en el espacio. Pero también recordemos que cuando hay un sustituyente en axial más voluminoso que un protón, ese conformero es el más inestable dado que experimenta interacciones 1,3 diaxiales repulsivas con los hidrógenos que están ahí en la cercanía. Por lo tanto, esto refuerza el hecho de que este ataque, esta segunda etapa, es lenta. No solamente porque ahora vamos a atacar a un carbono secundario con mayor impedimento estérico, sino porque además el ataque va a ocurrir en el conformero de silla más inestable. O sea, aquel que, estadísticamente hablando, aquel del cual hay menos a través del tiempo. Pero es en él donde puede ocurrir la reacción SN2 para dar origen al producto final y con ese yodo que va a quedar en disposición ecuatorial finalmente después de este ataque dado el fenómeno de la inversión de Valden. Recordar que las reacciones SN2 ocurren con inversión de Valden. Veamos un segundo ejemplo ahora donde ya no tenemos una molécula ciclada sino una molécula abierta. Consideremos el siguiente éter. Un éter alifático abierto de este tipo. Bueno, ¿qué va a ocurrir si lo hacemos reaccionar con ácido bromídrico? El ácido bromídrico también es un ácido concentrado y vamos a ocupar un exceso de ácido. Inmediatamente vamos a decir que estamos trabajando con el doble. Dos es a uno. Hay ácido bromídrico en abundancia. Bueno, ya lo sabemos. Se va a protonar esto. Entonces va a ocurrir la protonación del oxígeno. Es el único átomo presente en la estructura capaz de captar un protón. Por lo tanto, vamos a generar un intermediario protonado. Oxígeno positivo. Y ahora, bueno, tenemos simetría en este sistema. Entonces, como hay simetría, da igual cuál carbono va a ser atacado a continuación. Se está formando un bromuro. Y por lo tanto, ahora, ¿no es cierto?, da igual dónde hagamos el ataque nucleofílico. Por ejemplo, podemos hacer el ataque de este tipo. Va a ser otra vez un ataque tipo SN2 dado que está ocurriendo sobre un carbono de tipo primario. Y se va a romper la molécula generando un alcohol intermediario. Entonces, se genera un alcohol intermediario, OH, y se genera un bromuro de alquilo. Entonces, bromo y el resto de la cadena 1-bromo-3-metilbutano versus el alcohol isobutílico respectivo. Como tenemos un exceso de ácido, nuevamente el alcohol se puede volver a protonar en presencia del ácido bromídrico del medio. Estamos ocupando el doble. Entonces, el oxígeno puede captar un protón, se forma otro bromuro, y vamos a tener la generación de una molécula de agua intramolecular. Entonces, como podemos ver, esta segunda etapa ya no es de la química del éter propiamente tal, sino que es debido al exceso de ácido en el medio, y la reacción va a proseguir. Se genera, por supuesto, un Br- que ahora puede atacar mediante otra reacción SN2 al carbono primario y ocurre la liberación final de la molécula de agua. Por lo tanto, se vuelve a generar otro bromuro de alquilo idéntico al primero formado más la molécula de agua liberada. Y este proceso es 100% irreversible. No se va a volver a regenerar el éter por ningún medio. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos interesantes donde podemos ver cómo es que se descomponen estos éteres en medios fuertemente ácidos como ácido yoídrico, como ácido bromídrico. De hecho, este es un método bastante utilizado, el método del ácido yoídrico para romper fenoles, específicamente fenoles fenoléteres, ya que han quedado protegidos. O sea, me explico, este es un método que se ocupa en química orgánica para romper el siguiente tipo de éteres. Desplacemos la imagen. Ocurre, muchas veces, que cuando uno tiene un fenol, el fenol puede interferir en la química de una molécula más compleja con otros grupos funcionales. Entonces, lo que uno puede hacer es derivatizar el fenol y transformarlo en un éter. Podemos transformarlo en un éter mediante una reacción de tipo SN2 en presencia de alguna base. La base va a tomar el protón se genera un fenóxido nucleofílico que ataca mediante reacción SN2 a este yodo metano y de esa forma generamos un éter CH3. Entonces, este éter ya no es un fenol por lo tanto ya no tenemos el protón reactivo. Los éteres ya lo dijimos son súper estables. Este grupo funcional ya no participa en ninguna otra reacción y podemos hacer nuestras otras reacciones en el resto de la molécula. Una vez que ya hemos hecho todas las reacciones de interés, ¿cómo regeneramos el fenol? Podemos regenerar el fenol como lo acabamos de ver por ejemplo agregando ácido hiohídrico agitando por un buen tiempo muchas veces esto demanda un tiempo de por lo menos unas 12 o hasta 24 horas y de esa manera se rompe este grupo protector ocupamos el éter como grupo protector y generamos el fenol. O sea, aquí en este caso no hay forma de que esto siga reaccionando. Alguien va a decir pero recién usted dijo que se podía eliminar el alcohol y generar ahí un yodo. En este caso no, porque ¿cómo va a ocurrir una reacción SN2 en un carbono de benceno? En el carbono completamente saturado del benceno que estoy marcando acá es imposible porque no puedo hacer que el yodo entre dentro del benceno para golpear a dicho carbono en un ángulo de 180 grados respecto una potencial molécula de agua saliente. Así que el proceso solamente genera el fenol y no otra cosa. Así que es un método muy muy empleado para romper, para regenerar un fenol o sea el éter es ocupado como un grupo protector. Ese es el nombre que recibe en química orgánica un grupo que enmascara a otro grupo funcional de manera momentánea para hacer las reacciones de interés en el resto de la molécula. Bien, consideremos un último ejemplo donde vamos a tener ahora una situación particular. Tenemos otra vez un ciclohexano sustituido el éter respectivo y por ejemplo acá consideremos un sistema terbutil entonces tengo acá un terbutil ciclohexiléter y lo vamos a hacer reaccionar con un ácido fuerte por ejemplo dentro de los ácidos fuertes que también se pueden emplear se encuentra el ácido trifluoroacético cuya fórmula es CF3 COOH bueno también yo no lo mencioné pero también uno podría ocupar otro ácido fuerte como por ejemplo ácido sulfúrico el ácido sulfúrico también es uno de los más fuertes que existe entonces ¿qué va a ocurrir acá? ya dijimos que el éter se va a protonar va a captar un protón pero de manera particular ahora ocurre algo bien especial y es el hecho de que no puede ocurrir la sustitución porque miren una vez que el oxígeno capte el protón del ácido ya sea sulfúrico o del ácido trifluoroacético vamos a tener voy a desplazar la imagen que si bien es cierto el oxígeno queda positivo y por lo tanto se transforma en un potencial grupo abandonante o H carga positiva carbono ahora tiene tres grupos metil los voy a dibujar de manera desarrollada CH3 CH3 y no es cierto tenemos nuestro nucleófilo bueno como lo estamos haciendo con ácido trifluoroacético sería CF3 CO2 menos entonces el trifluoroacetato ahora no puede atacar nucleofílicamente porque tenemos un carbono secundario con bastante impedimento estérico tenemos un carbono terciario con bastante impedimento estérico ambos ocurre más rápido en este caso el proceso de eliminación o sea más rápido que el ataque nucleofílico es la formación de un alqueno ¿por qué? porque sobre un carbono terciario hay tanto impedimento estérico están estos tres grupos metil acá generando un esturbo notable para que pueda ingresar el nucleófilo y golpear al carbono y que se rompa la molécula no va a ocurrir lo mismo por el otro lado es muy difícil este ataque por el otro lado porque ya no es una molécula de agua saliente sino que tenemos un éter protonado como grupo saliente no es lo mismo entrópicamente hay una diferencia entonces si no puede ocurrir el proceso de sustitución puede ocurrir un proceso de eliminación ¿cómo es eso? como hay tres grupos metil lo voy a mostrar por acá de cualquiera de ellos voy a desarrollar el primer grupo metil de cualquiera de ellos es posible que un protón sea capturado entonces tengo el CH3 que lo voy a dibujar de forma desarrollada entonces lo que sí puede ocurrir es que nuestro trifluoro acetato capte un protón de alguno de estos metil y por lo tanto vamos a tener que se va a producir una eliminación ahora ¿puede llegar y ocurrir la eliminación de manera directa? podría llegar a ocurrir pero sí va a ser más probable que previo a este proceso el éter protonado colapse con formación de un carbocation esto se ve altamente favorecido cuando se está empleando elevadas temperaturas lo que quiero decir voy a borrar esta flecha de momento es que por efecto de la temperatura el éter va a colapsar se va a degradar mediante ruptura heterolítica de ese enlace de tal manera lo voy a destacar que el enlace se rompe hacia el oxígeno para que el oxígeno quede neutro y se va a formar un carbocation terciario lo que no podía ocurrir en los ejemplos anteriores entonces de esta manera estaríamos generando un alcohol neutro y estaríamos generando aquí cuidado con la molécula el trazado un carbocation terciario CH3 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 y aquí lo voy a desarrollar que es bastante estable recuerden que los carbocationes terciarios son de los más estables los carbocationes terciarios se pueden formar de manera lenta mediante ruptura térmica heterolítica dado que la carga positiva que reposa sobre este carbono se puede estabilizar bastante bien por la hiperconjugación de los enlaces carbono-hidrógeno vecinales entonces por eso que los carbocationes terciarios son bastante estables tenemos hiperconjugación posible entonces ya hemos generado un producto de reacción que sería el ciclohexanol sustituido pero ahora ¿qué va a ocurrir? el trifluoroacetato que mencionábamos recién y que habíamos dicho que se podía comportar como una base ahora puede entrar en juego ¿de qué manera? para estabilizar aún más a este carbocation y se transforme en una molécula neutra el trifluoroacetato CF3 CO puede recuperar el protón catalítico con formación de un alqueno el oxígeno negativo puede tomar un protón y ahora se va a formar un alqueno entonces de esta manera recuperamos CF3 CO2H el protón catalítico y generamos un alqueno CH2 CH3 CH3 y ahí entonces los productos posibles por lo tanto la descomposición de un éter en resumen puede ocurrir ya sea por un mecanismo de tipo SN2 puede ocurrir por un mecanismo de tipo E1 puede ocurrir por un ácido como ácido yoídrico puede emplearse otro ácido fuerte como ácido bromídrico ácido sulfúrico o ácido trifluoroacético y la formación de un éter y posterior ruptura es un método útil como grupo protector ahora los éteres hay que tener mucho cuidado con ellos porque los éteres dijimos que son inflamables pero no solamente eso sino que los éteres también se sabe que pueden formar peróxidos explosivos entonces no solamente que se puedan inflamar térmicamente sino que los éteres muchas veces pueden formar peróxidos particularmente cuando son carbonos de tipo secundario que tienen solo un protón por ejemplo supongamos el siguiente éter genérico R vamos a maximizar un poco la imagen R oxígeno aquí está el éter y basta que acá el carbono tenga un protón y por ejemplo ahora CH3 CH3 para que este éter se vuelva tremendamente peligroso ¿por qué? porque este tipo de éteres que tienen por lo menos hacia un lado un carbono de tipo secundario o sea un carbono que tiene dos vecinos carbonos y un protón disponible puede reaccionar antes de inflamarse con el oxígeno del aire y se puede formar un peróxido cuya estructura es la siguiente R oxígeno la parte del éter carbono y bueno este carbono tiene CH3 CH3 y ahora acá nuestro oxígeno se inserta mediante un mecanismo radicalario hasta donde se sabe y se ha propuesto este tipo de reacción no ocurre por mecanismos clásicos de sustitución de algún tipo sino que mediante un mecanismo radicalario y esto que tenemos acá es una estructura de tipo peróxido y este tipo de peróxidos es sumamente peligroso porque son explosivos por eso hay que tener mucho cuidado con el calentamiento de los éteres porque si hay una estructura con un protón CH puede transformarse en un peróxido explosivo con el calentamiento